¡Ahorita vemos qué pedo! ¡No! Yo creo que es mejor idea esperar los resultados. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que se abandó. ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¡Su puta madre! ¡Me están dando ganas de bailar un pinche pundión y el loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con más música! ¡Queremos mandar un saludo! ¡Do, do, do! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Josie! Bueno, ¿y supo si hiciera o no?